aficionados al fútbol, muy buenos días, es un placer saludarlos, con buenas noticias en los Juegos Panamericanos, la selección mexicana varonil de fútbol, derrotó dos por uno a la selección argentina, el primer gol de México fue de penal, y lo hizo un tigre, lo hizo Paco Venegas, este muchacho que llegó de las fuerzas básicas del Pachuca, el cual estoy seguro que usted recuerda por el partidazo haciendo goles que dio en Veracruz la temporada pasada, y porque en la posición de lateral izquierdo fue la clave para que Tigres pudiera cumplir con los minutos de menores que exige el reglamento de la Liga MX. Al hacer su gol, como ya es costumbre en estos torneos internacionales, Paco Venegas alzó con sus manos la famosa doble L de los libres y locos, una señal que ha dejado de ser exclusiva para miembros de la barra. Esta es una señal que utilizan los de preferente, los de butaca, los de general, los barristas, los futbolistas, y hasta los directores técnicos y los directivos. Es una manera de identificarse como tigre. Y así lo hizo Paco Venegas, pero ya lo había hecho Gignac, ya lo había hecho también el cacharévalo, ya lo había hecho la Palma Rivas, en su momento Gaitán lo hizo mostrando la franja cuando jugaba con el conjunto del Lecaxa, y más jugadores que lo han hecho, lo hicieron también las integrantes de Tigres Femenil, que están participando también con selección mexicana de fútbol. Esto no puede ser casualidad. Tantos jugadores que en sus momentos más importantes a nivel internacional aprovechan el momento para expresar su amor hacia Tigres, no es casualidad. Lo que tenemos es una institución que ha trabajado en la identidad mejor que ninguna otra en México. Lo que es Tigres como identidad, como sentimiento, como pasión, como arraigo, no lo tiene ningún otro equipo en el fútbol mexicano, y saben algo, difícilmente alguien se va a acercar al nivel de Tigres en los próximos años. Gracias, buenos días, y si usted es un aficionado de la U de Nuevo León, siéntase muy orgulloso de la gran comunión y la gran identidad que se ha podido generar entre equipos, jugadores y afición. Buenos días.